La gerencia del riesgo, un tema muy actual en Venezuela y en el mundo. Y es muy importante que usted primero identifique a qué riesgos está expuesto. Y voy a definir el riesgo para que tengamos un concepto unificado. El riesgo es la combinación, muchas gracias, de probabilidades de que se produzca un evento de consecuencias negativas. Ahora, yo también agrego que usted puede tener riesgo de consecuencias positivas. Aquí a través de arroba herencia todos. Nos comunican que hay riesgo de, por ejemplo, enamorarse. Sí, eso es un riesgo, pero positivo. Y existe una combinación de probabilidades de que eso pueda ocurrir. ¿Cómo aumenta usted las probabilidades de un riesgo positivo? Bueno, haciendo cosas positivas. Hay una amiga que siempre nos escribe a través de arroba herencia todos sobre estos temas, vamos a llamar amorosos. Y sobre los riesgos que ella ha corrido en este sentido. Y esto ilustra mucho mejor el tema de herencia de riesgo. Entonces ella me dice que no ha conseguido la pareja ideal. que siempre se equivoca. Yo le digo, bueno, pero, ¿dónde has conocido tú a esas parejas? Porque hay que construir esa combinación de probabilidades, en este caso positivas. Entonces ella dice, bueno, yo la conocí a todas esas parejas que he tenido en discotecas y en restaurantes para poner los nombres más suaves. Y entonces yo le digo, no, tú tienes que aumentar las probabilidades de riesgos positivos y tienes que ir a otros ambientes, la universidad, el club, lugares, digamos, donde se practica la responsabilidad social. Entonces, de esa manera tú puedes aumentar tus probabilidades de riesgos positivos porque tienen parejas de alto riesgo, vamos a llamarlo así. Y esto puede parecer jocoso, pero se aplica en otros ámbitos de la gerencia de nosotros mismos a todas partes. Mira, aquellas personas que son estudiantes y nos escuchan, esos sabios consejos que nos daban las abuelitas, reúnanse con los mejores alumnos de salón, bueno, te aumentan las probabilidades de tener un entorno profesional superior si se rodea mejor. A los emprendedores que se rodean de personas exitosas, personas disciplinadas, pues tienen mayor probabilidad de que les vaya mejor. Entonces, esa línea de riesgos se mueve desde los riesgos positivos a los riesgos muy negativos. Depende del punto en esa línea en el que tú te coloques. Entonces, tú tienes que gerenciar tu riesgo. Tú tienes que hacer que esa combinación de probabilidades aumente para que se produzcan eventos y consecuencias positivas. Si te mueves hacia riesgos negativos, pues aumentarás la probabilidad de que se produzcan eventos y consecuencias negativas. Entonces, imagínate.